... Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Peleriti y acepté la invitación de médicos por naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común a las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con dos minutos de tu tiempo y un autoexamen vos podés salvar tu vida. Bueno, imágenes de nuestro Facebook, ¿les recordamos la dirección, Roberto? www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos. Bueno, decíamos que obviamente el tratamiento para aquellos que padecen Parkinson es un tratamiento global a todo nivel, pero siempre los talleres recreativos ayudan enormemente. Por eso es que decidimos visitar el taller de tango en el Hospital Ramos Mejía. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta básicamente el movimiento. No tanto la fuerza muscular, pero sí la agilidad del movimiento. Esto lleva a que los pacientes tengan dificultades en el desplazamiento, que en algunos estadios de la enfermedad comiencen a tener trastornos del equilibrio, que tengan lentitud al realizar los movimientos y las actividades de la vida diaria. Entonces, todas las técnicas de rehabilitación que se puedan poner en función de mejorar estos síntomas que traen la enfermedad son de mucha utilidad. Un grupo de personas se acercó a nosotros planteándonos la posibilidad de establecer técnicas de rehabilitación a través de lo que es la melodía del tango. El grupo nace como la aplicación de una serie de ventajas comparativas que nosotros encontramos en el tango y es porque el abrazo del tango se basa en el paralelismo de los segmentos correspondientes del cuerpo. Es decir, nosotros, mediante el abrazo del tango o un abrazo tomándose de los antebrazos con el paciente, que lo llamamos abrazo pedagógico, logra transmitir la calidad y la intensidad del movimiento al paciente, que ha perdido esa calidad y esa intensidad. Han perdido profundidad. Tienden a hacer movimientos cortos en general y no se dan cuenta, no los perciben. Hay un trastorno en la propia excepción. Entonces, inducimos la calidad del movimiento y la profundidad del movimiento, la dirección del movimiento y un fenómeno de confianza, que es algo que han perdido por culpa de la enfermedad. Ya no confían en su cuerpo. Y esto es una forma de poder unir lo que es la rehabilitación, que a veces se transforma en algo tedioso para los pacientes, con algo lúdico y algo que puede generar una movilización afectiva y positiva para lograr una mejoría funcional en los pacientes. O sea, que aunando esas dos cosas es que surgió la posibilidad de conectarnos con profesores de tango, que son los que desarrollan esta técnica. Esto tiene un abordaje en todos los órdenes, porque es desde la parte física que hacemos un abordaje, desde la parte emocional y desde la parte existencial del paciente, porque con esto le damos calidad de vida. La técnica aborda desde los trastornos del movimiento hasta cuestiones de la vida diaria, como pararse de una silla cuando hay dificultad, o iniciar la marcha cuando hay un fenómeno así de freezing. En nuestros pacientes puntualmente lo que vemos es una interesante predisposición a participar de estos talleres. Los conectamos directamente con lo que sería la parte lúdica, no sobre el esfuerzo, sino que conectándolos con la parte lúdica, ellos comienzan a hacer un desarrollo desde la parte física y mental, que son las dos cosas que más le cuestan a ellos. O sea que pensamos que es algo muy útil, es útil poder ofrecerlo en el marco del hospital público, así que bueno, estamos muy entusiasmados en seguir adelante con esto. Bueno, aquellos que trabajan arduamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson, saben que esto da resultados enormes. Y recién, mientras que veíamos la nota, la licenciada María Elena Juárez, que está allí, que acá con nosotros, me decía, el tango es específico, es importantísimo porque ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y eso es justamente parte de la terapia para aquellos que tienen la enfermedad de Parkinson. Exacto, porque en el tango el movimiento es preciso y marcado. Uno no puede hacer lo que quiere, sino que hay que seguir una rutina y ahí hay que pensar. Todo movimiento que se piensa, que se programa, sale muchísimo mejor en el grupo de las personas que tienen Parkinson. Y por otro lado, la música impone un ritmo y entonces al cerebro le llega ese estímulo y es mucho más fácil entonces el movimiento. Aparte, el tango se baila de a dos, entonces el otro es un apoyo y un punto de referencia para el equilibrio. Y además de todo eso, la música en sí transforma el espíritu y el espíritu también va a modificar el movimiento y la calidad de vida que es el punto. María Elena, preguntarle, usted recién me decía, lo fundamental es poder hacerlos a los pacientes con la enfermedad de Parkinson, pensar en sus movimientos. De esta manera empiezan a evolucionar enormemente. Mejora el movimiento, es decir, el tema como nosotros lo enfocamos en el hospital es un enfoque global, integral. Cuando a una persona o cuando a cualquiera de nosotros en la vida nos llega al diagnóstico de una enfermedad, realmente es una irrupción, es un intruso no esperado, inoportuno, no deseado. Exacto. Pero que está. Entonces, aunque a veces la primera reacción es negarlo, la realidad se impone. Y una vez que se acepta, hay que empezar a lidiar con él y conseguir vivir lo mejor posible con eso. Esa es la función de todo el equipo del grupo del hospital. Y entonces atendemos a la persona en todas sus dimensiones. Porque la enfermedad toca todas las dimensiones. La física, como explicaban los doctores, hay un déficit de dopamina, se traducen problemas motores, de equilibrio y demás. Eso es todo el equipo médico. Claro. Pero toca una dimensión psicológica. Es decir, son enfermedades de alto impacto, porque son enfermedades que se ven. Eso le quería preguntar. ¿Cómo trabajar? Porque obviamente el paciente es consciente de aquello que está empezando a no poder hacer. Entonces, eso debe ser un shock y un impacto enorme para quien lo está padeciendo. Estoy sentado en una cena con un grupo de amigos. Hasta hace algunas semanas podía naturalmente comer por mí o mismo. Y ahora empiezo a tener dificultades en mis movimientos. Y eso se va, eso se ve, se traduce, se traduce en el impacto de los demás. Nunca es así tan de golpe. Nunca es en una semana, dos semanas, un mes. Pero lo que sí aparece primero es el temblor. Y el temblor tiene como mala prensura, diría. Si uno piensa, ¿con qué se asocia el temblor? Con vejez, con miedo, con timidez, con nervios. Con todas cosas negativas. Y eso es lo primero que aparece y se ve. Y el hecho de que se vea es lo que produce esa sensación de vergüenza. Que es la primera sensación. Cuando a veces después, más adelante evoluciona, es otro de los temas fundamentales, es el que acabas de decir. Quiero y no puedo. Desde que uno tiene dos años, el cuerpo hace lo que uno quiere. Exacto. Cuando está la enfermedad instalada, muchas veces el cuerpo hace lo que el cuerpo quiere y no lo que uno quiere. Y quiere ocultar el temblor y se ve más. Y cuanto más lo oculto, más se ve. Entonces, toda nuestra ayuda es acompañar a esa persona a poder manejar lo mejor posible ese problema, que es temblor, todo lo que acabamos de describir. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace con la aceptación? ¿Se hace con la exteriorización de lo que a uno le pasa? O sea, digo, imagino, ¿no? Me estoy tratando de poner en el lugar. Con las dos cosas. Con las dos cosas. Se llega a la aceptación, pero se hace al principio con la palabra. Con la palabra. Empezar a hablar, empezar a reconocer lo que siento, ponerle nombre, compartirlo, preguntar, es decir, informarse. Son dos pilares. Información y apoyo. La información es el conocimiento de la enfermedad. Nosotros tenemos grupos que nos reunimos los segundos martes de cada mes durante todo el año, salvo julio, enero y febrero. Sí. Para dar información. Son charlas informativas abiertas a la comunidad. Y el apoyo, porque después el grupo se reúne para compartir las experiencias, compartir los problemas, buscar soluciones. Eso se desarrolla ¿dónde? Esto es en el Hospital Durán. Hospital de Clínicas. Ah, Hospital de Clínicas, perdón. Hospital de Clínicas, José de San Martín, Hospital Universitario, en la calle Córdoba. Y las reuniones nuestras son los segundos martes de cada mes, 12 horas, en el Aula Posadas. Bueno. Entrando al Hospital Planta Baja, a la derecha es Aula Posadas. Son invitaciones abiertas, pacientes, allegados y comunidad. Gracias, María Elena. Ha sido un placer. Un gusto. Bueno, ya saben, esto es un recurso que está disponible para todos. Paola, ¿de qué nos vas a estar hablando en un ratito nada más? De las leches, los distintos tipos y cuáles son las indicadas para ciertas personas y cómo elegirlas bien. Muy bien, hacemos pausa ahora en Médicos por Naturaleza. Rapidito, ya estamos de vuelta. Sabías que, a medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores síntomas. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. Muy supersticios, writing's on the wall.